Se lo ocuparon para México. ¿Quieres por qué el saludo de aquí? Solamente hay gente preparado. Es una máquina de presión. Yo he visto la forzada. No, ¿es visto qué? He visto. Tractores. Esto es dentro de ahí arriba. Y en los sacos. Vamos en este momento a acceder por el túnel de salida. ¿Cómo entró en su? Una nada más. ¿Una capaçada? Este abajo yo vas tú y ya sé que esto bajas tú. El nivel ceder a los 10, 19 metros hay que recordar que varía. Sobre todo la capacidad económica y de personal para hacerlo. No, no. ¿Era he visto en la situación? Gracias.